Música Señores muy buenos días estamos con ustedes en este su espacio con el consumidor por telesistema canal 11 Soy Heidi Camilo y voy a estar compartiendo con ustedes en la conducción del día de hoy y de algunos días más Pablo por razones ajenas a su voluntad no los puede acompañar Este día quisiera reflexionar con ustedes acerca de algo que tuve la grata oportunidad de compartir con una serie de colegas en el Congreso Latinoamericano de Sexualidad El cual estuvo enfocado en la educación sexual y otros temas ¿Qué pasa con la educación sexual? Estamos muy perdidos en ese ámbito No solo en nuestro país, estamos hablando de que en todos los países latinoamericanos Estamos trabajando arduamente todos los especialistas en sexualidad humana Para poder incluir el tema de la educación sexual como un eje transversal en las políticas públicas Y en la currícula de las escuelas y de los colegios Lamentablemente me tocó compartir con colegas de Brasil, de Perú, de Ecuador Como el tema de las adolescentes embarazadas y de los adolescentes embarazados Porque ojo no se embaraza solo la chica, se embaraza también el chico en la medida de las responsabilidades que asumen Es desbordante la cantidad de adolescentes que todos los países están recibiendo en sus maternidades Tanto en clínicas públicas como en clínicas privadas Compartíamos como el hecho de que la sexualidad está matizada por una serie de nombres, sobrenombres y de temas tabú Al pie usted le dice pie, a la cabeza le dice cabeza, a la mano, mano Sin embargo a los genitales, tanto femeninos como masculinos Es decir, el pene y la vulva Se le ponen todos los nombres horribles para referirse a una parte de la anatomía humana Que es completamente normal y natural Por ahí estamos viendo como la educación sexual está basada en la vergüenza, en el miedo, en la culpa En no asumirnos como seres humanos Y es lamentable más ver como personas doblemoralistas se quejan cuando estos temas vienen a los medios de comunicación Cuando se escriben artículos, cuando se presentan temas tanto en radio como en televisión Porque enseñan, entre comillas, a los muchachos a tener relaciones Les cuento un secreto, están teniendo relaciones Hace mucho están teniendo relaciones sexuales Porque la educación sexual no está siendo llevada a cabo de manera formal, consciente De manera comprometida con lo que es la buena educación Creemos que no hablar de un tema nos va a librar de ello Y entonces lamentablemente nos ponemos las manos en la cabeza y decimos Ay, mi hija salió embarazada O mi hijo embarazó a una muchacha Trece, catorce, quince años Nuestras maternidades, el 22% de las parturientas Son chicas menores de 16 años ¿Y qué estamos haciendo? Les pedimos al Estado que haga programas de prevención Pero ¿qué hago desde mi casa? ¿Qué hago desde mi hogar? ¿Qué hago desde mi yo persona? Es ahí donde la educación sexual realmente debe de iniciar En el ámbito doméstico, en esas cuatro paredes Donde papá y mamá tienen que hacer su función como padres No solo como padres proveedores En temas económicos, en temas educacionales, académicos La educación sexual también debe formar parte de los temas Que se van a trabajar dentro del ámbito de la familia Muchas veces me he encontrado con madres que me dicen Doctora, ¿pero cómo le voy a hablar a mi hija de sexo? Me da una vergüenza grandísima ¿Cómo le hablo de la menstruación? ¿Cómo le hablo del deseo sexual? ¿Cómo le hablo de los genitales masculinos? Si yo no soy hombre Hoy, el Centro Vida y Familia Ana Simó Va a tener una charla dirigida a personas mayores de 16 años Es decir, adolescentes de 16 años en adelante Madres, padres, educadores, profesores Todo lo que es el actor público Es decir, todo el que quiera asistir lo puede hacer La charla de hoy precisamente se llama Educación sexual, ¿para qué la necesitamos? Y está a cargo de un experto, Fidel Valera Son 500 pesos, señores Invertir en la educación es invertir en el futuro Usted no puede hablar de lo que no conoce Eso es cierto Entonces, si usted tiene dudas como madre Como padre, como tutora De repente los muchachos están con una abuela Y la abuela es que los está criando Pero la abuela no sabe manejar los temas Usted también puede asistir Hoy a las 7 de la noche Pueden llamar, informarse Es con cupo reservado Puede hacerlo en el 809-566-0948 809-566-0948 La educación sexual va a prevenir el embarazo en adolescentes Va a impedir los incestos sanguíneos y filiales Es decir, cuando es un padrastro que abusa de una hija astra Va a impedir precisamente el desborde de estas conductas sexuales y eróticas que tenemos Van a conocer lo que es el sexting Van a poder hablar con sus hijos sin miedo Con conocimiento de lo que están hablando Porque cuando usted educa a un menor Con temas tanto de tabú Y empieza a ponerle nombre Y que cómo sale embarazada Y que si no es así No, tiene que hablarle libremente Pero usted tiene que saber de lo que está hablando Para que pueda la información ser correcta Y crear un mecanismo de prevención Cuando usted le habla de un preservativo a un adolescente No le está mandando a tener relaciones sexuales Está normalizando una situación Y si se presenta Puede entonces crear un mecanismo de prevención Cuando no hablamos de sexo Realmente lo estamos avalando ¿Y qué va a hacer el adolescente? Va a ir a buscar información donde no la hay Va a poner la palabra sexo en Google Y las primeras 100 millones de páginas que le van a aparecer Son páginas de pornografía Y cuando le pregunta al amiguito Que sabe menos que él Imagínese usted a dónde van a parar A ningún lado Y entonces usted se va a topar con la sorpresa De que su hijo o hija es sexualmente activo Y que además Ya puede estar presentando una ITS Una infección de transmisión sexual Muchas veces los consultorios de ginecólogos Y ginecólogas Se ven invadidos Por adolescentes que cursan De los 14 a los 16 años Con un papiloma humano Y cuando hacemos la historia clínica Vemos que se trata de que La chica ni siquiera ha tenido un coito Ha tenido relaciones incompletas Y no sabía que así se transmitía el papiloma Eso hace la educación sexual Pero una educación sexual real Informada, consciente Con términos adecuados Y desmitificando todo lo que significa Yo les invito a esta charla Va a estar siendo impartida por Fidel Valera En el Centro Vida y Familia Señores, en la medida que somos responsables Con nosotros mismos Somos responsables con los demás Como sexóloga también le puedo decir Que la educación sexual Ayuda a tener una mejor vida De pareja Y una mejor vida En cuanto al placer De compartir con el otro Hoy vamos a estar Hoy tuvimos esta reflexión El programa de hoy Vamos a estar viendo Muchos temas sumamente interesantes Vamos a estar compartiendo Con el podólogo Miguel Ortiz Sobre las ampollas en los pies No se lo pueden perder Porque va a estar sumamente interesante Todo lo que tenemos el día de hoy Como la transparencia de precios Todo diseñado especialmente para usted No se vayan Volvemos en breve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!